RCTV presenta Yo soy la medicina que te cura hasta la tos Tu tiempo, tus demonios y tu Dios No hay otro para ti de aquí a cien años Sigas empinada en el orgullo Mi piel será tu arrullo, mi voz tu traje baño Termina de aceptarlo, yo soy tuyo Tu piel queda ahora mismo, terminó, ya se acabó A un palmo de tu vida está el trozo